Un trabajo mancomunado con medios de comunicación acordaron autoridades policiales junto con periodistas y comunicadores sociales aglutinados en la Asociación de Prensa de Atlántida, como parte de un nuevo acercamiento sostenido este martes. Estamos obligados a trabajar de forma integral, integrados, donde debemos colaborar entre sí, donde debemos facilitarnos ambos las cosas para que la sociedad esté bien informada, esté bien prevenida y que eso contribuya de forma positiva en la seguridad de la CEIBA particularmente y del país en términos generales. ¿La nueva policía es de puertas abiertas? Totalmente. Ese es el cometido. La instrucción de nuestra presidenta, la licenciada Iris Xiomara Castro Sarmiento, justamente es que seamos una policía comunitaria eficiente y eficaz. La policía trabaja de la mano con los medios de comunicación para demostrar qué realmente hacemos nosotros, las actividades o la operatividad que tenemos a diario y con los medios de comunicación lo van a demostrar y es necesario que la ciudadanía dé cuenta de lo que nosotros hacemos, tanto lo bueno o donde hay alguna falla, que la den a conocer para que nosotros corregirla. Esa es nuestra obligación. Dicho trabajo facilitará el diario acontecer de fuerzas de seguridad en tiempo real, lo que potenciará la cobertura periodística sobre hechos violentos, capturas, decomisos y operaciones de alto impacto. Había mucha inconformidad de parte de algunos colegas. Creo que fue muy certera la reunión. Ya se había hecho un intento previo y no se había podido lograr. Pues hoy con la presencia del general Juan López Roches, titular de inspectoría de la policía, se llegan a acuerdos muy importantes. Va a haber más fluidez en la información, más inmediatez. Se va a buscar la manera de que seamos atendidos como merecemos la gente de la prensa. Y por supuesto, limar las perezas, que esto es lo que estábamos buscando y que hoy se hizo con la presencia del Comisionado de los Derechos Humanos. En tanto, entes civiles garantizan el respectivo seguimiento, lo que permitirá mediar discrepancias y mejorar el intercambio de información. Ha sido claro, contundente, que debe iniciarse una nueva relación entre los gremios, entre el gremio periodístico, así como los jefes de la policía, los encargados de dar la información como tal. Por eso estamos muy contentos, esperamos que las fricciones que hubieron en algún momento hoy se hayan superado como tal. Y que empiece una relación armónica entre estos dos importantes gremios, como la Policía Nacional, así como los periodistas de Atlántida. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Juan Fernando Herrera.